Bueno, estamos aquí en el barrio San Pedro, en la facilidad de pesquera que es provisional. Lo que por motivo de la naturaleza, del invierno, aquí hay unos tanques que son tanques de reservorio de agua, ¿no? Estos son los que almacenan el agua de los que hicieran pescado y de los comedores populares que están aquí, ¿no? Entonces, por situación de la naturaleza, se han elevado los tanques, ¿no? Los tanques de reservorio, para que los informativos del invierno están elevados. Entonces, ahora, por la iniciativa del señor alcalde, su arrogante, el licenciado Cíndrome de Miranda, ha tomado la iniciativa de radicular estos tanques en el mismo sitio para que sigan cumpliendo la misma función, ¿no? Como todos sabemos que cuando el nivel freático está totalmente lleno, todas las cosas alivianas o pesadas lo impulsan hacia la superficie. Y eso es lo que ha pasado aquí en este sector, donde están ubicados nuestros, ¿no? Pero esto es gracias a la iniciativa del señor alcalde su arrogante, el licenciado Cíndrome de Miranda y el concejal Mite. ¿Qué consiste en los trabajos, Jim? ¿Qué es lo mismo que se va a hacer? Bueno, esto consiste en que se van a reubicar en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque como siguen las actividades de aquí, de los comedores y de los que viseran pescados, siguen la misma actividad, ¿no? Hasta que construyan lo que es la facilidad de pesquera que va a ser en el sur. Entonces, esa es la actividad que estamos haciendo hoy día para ver qué... Dar solución, porque esto da una mala imagen en lo que es ambiente social y económico, ¿no? Y estamos quedando mal prácticamente aquí en el Cantón Puerto López por esta mala imagen que se está viendo aquí. ¡Gracias!